Todo noticias. Brasil. Brasil escribió ayer una nueva página en su historia. En un polémico juicio político por manipulación de las cuentas públicas, el Senado destituyó por amplia mayoría a Dilma Rousseff, líder del izquierdista partido de los trabajadores que gobernaban durante 13 años. Dilma Rousseff fue destituida anoche tras finalizar la votación de los cuales 61 de los 81 senadores votaron a favor de la destitución de Dilma. Sin embargo, de manera sorpresiva, Dilma no fue finalmente inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años como estaba previsto. Michel Temer, el nuevo presidente de 75 años, gobernará por el resto del mandato actual, que vence el 31 de diciembre de 2018. El presidente, tras tomar el cargo, hizo un discurso en la primera cadena nacional que dejó grabada y fue transmitida anoche. En San Pablo, el discurso fue recibido por una marcha de protesta de miles de seguidores, que derivó en fuertes actos de vandalismo. El presidente exigió que desmonten la tesis del golpe argumentada por Dilma y otros grupos de izquierda. A quienes les digan golpistas, respondan. Golpistas son ustedes, que están en contra de la Constitución. Nosotros no promovimos una ruptura constitucional, afirmó el flamante presidente, que resaltó que todo el proceso cumplió las leyes brasileñas y estuvo supervisado por el Supremo Tribunal Federal, STF, cuyo titular, Ricardo Lewandowski, dirigió personalmente la última etapa final del juicio político. Más allá de los festejos, el panorama económico para el presidente Temer es más que complejo. Durante el mandato de Dilma, el PBI se contrajo un 3,8% el año pasado y la perspectiva para este año es de una caída del 3,2%. La inflación superó el 10%. El desempleo trepó al 11% y ya afecta a más de 11 millones de brasileños, y el déficit para este año está previsto en 170 mil millones de reales. El presidente Temer, además, enfrenta cuestionamientos a su legitimidad desde varios países de la región. Los países del llamado bloque bolivariano denunciaron un golpe institucional en Brasil. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, ensayó una respuesta moderada a la traumática destitución de Dilma. La ahora expresidenta, no obstante, prometió no bajar los brazos y les pidió a su partido y a sus seguidores que no desistan de la lucha. No olvides suscribirte al canal Todo Noticias para informarte de la actualidad mundial.